¿Cómo vas a decir que estoy mintiendo, Nicolás? Un poco más si decían qué carrera iba a estudiar mi hija. Shh, shh, shh. Sí, sí, yo te creo, mi amor, yo te creo. Pero conozco a mis papás. Ojo, no me gusta tener que hablarles así, pero... Pero ellos tienen que aprender que los únicos que van a tomar decisiones con respecto a nuestra hija somos tú y yo. ¿No? Por lo menos hasta que tenga 14 años y se vaya a pasar año nuevo a la casa de alguna de sus amigas en la playa y hagan fiestas y juegan en la piscina con los chicos. Nunca crezcas, por favor, Nelly Francesca, te lo pienso y yo no crezcas. Shh, no le digas eso. Después se va a quedar enana como tú. ¿Enana como yo? ¿Acaso soy enano? Bueno, tampoco eres un gigante, ¿no? Muy grande eres tú. Sí. Enano, dice. ¿Soy enano, señor Grace? No, ya, tranquilo, eres perfecto. Uf. Asusté. Cayetana Bogani es la chica ideal para mi Nicolás. ¿Estás en contacto con ella? ¿Ya se durmió? Sí, sí, apenas se apagaron la música. ¿Por qué se eran tan escandalosos los González, ah? Te recuerdo que esta vez la huella la hizo Manolo. Bueno, sí, perdóname, es la fuerza de la costumbre. Sí, claro, como es el hijo de Peter, ahí no dices nada, ¿no? ¿El hijo de Peter? Perdóname, pero no deja de parecerme raro que me digas el hijo de Peter. ¿Estás celoso? No, bueno, no, tú sabes que Peter para mí es como un papá, ¿no? Él me cambió los pañales hasta los seis meses, porque eso de los seis años es una leyenda urbana, es mentira. Bueno, me parece rarísimo que tenga un hijo de verdad. Bueno, ya, nada de celos, tú también tienes una hija de verdad. Buenas noches. Buenas noches. Grace. ¿Y si le decimos a Peter que sea el padrino de nuestra hija? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que Peter sería un excelente padrino para Nelly y Francesca. A ver, mi amor, yo sé que tú le tienes mucho cariño a Peter, que prácticamente te ha criado, pero eso fue hace ya muchos años. Sí, bueno, estará un poquito más viejo, pero me sigue pareciendo la mejor opción. Opción, Nicolás. Pero quedamos en que Joel sería el padrino. ¿Qué perdón? ¿Hemos quedado acaso? Ni siquiera hemos hablado de este tema. Pero si yo te lo he dicho. A mí no me has dicho nada. No. No, creo que fue a mi mamá. Pero ese no es el punto. Joel es el padrino perfecto. ¿Joel? ¿Qué estás diciendo? Ni siquiera sabe qué hacer con su vida. Joel es un vago. ¿Cómo va a ser el ejemplo perfecto para nuestra hija? Bueno, bueno, ya madurará. Perdóname, pero mi hija no es un conejío de indias. Pero también es mi hija y él es mi hermano. Le corresponde ser el padrino. Sí, está bien que sea tu hermano y mi amigo, pero para ser padrino se requieren dos requisitos, Grace. Primero, plata. Escúchame, yo sé que la plata no es lo más importante, pero tienes que pensar en el futuro de Nelly y Francesca. Imagínate que algo nos pase. Una buena situación económica ayudaría, ¿sí o no? Segundo, valores. ¿Qué es? Necesitamos un padrino intachable. Alguien que le inculque valores morales a nuestra hija. Y Joel no tiene nada de eso. Joel tiene buen corazón. Joel no está capacitado para ser padrino. No es un ejemplo a seguir. Joel es mi hermano mayor. ¿Qué va a decir mi familia? Grace, lo siento. Lo siento, pero es algo que tenemos que resolver. Tú y yo. En pareja. De familia. Nuclear. Bueno, sí tienes razón. Ya mañana hablemos con más calma de esto. Ni tu familia ni la mía se tienen que entrometer. No, para nada. Por suerte, en lo de la madrina sí estamos de acuerdo, ¿no? Ajá. Hasta mañana. Hasta mañana. Descansa. Ya. Mi tía Té. ¿Qué? Ay, Joel González. Por favor. Como él, va a ser el padrino de mi nieta. Tiene que ser gente como uno. Gente de nivel. Qué lógico. Va a ser el acontecimiento del año. Vamos a salir en todas las primeras planas de periódicos y revistas. Ay, Dios. Señora Isabela. Margarita Prado de Tudela. Ella tiene que ser la madrina. Y el padrino... Margarita hace diez años que vive en Berlín, Isabela. Y está casada con un millonario. Ella va a tener muchas ganas de venir al bautizo. Sobre todo cuando se entere que va a ser en la Catedral de Lima y que Juan Diego Flores le va a cantar a mi nieta. Nicolás. Mamá. Mamá. Mamá, gracias por la sugerencia, Silvia Juan Diego. Pero en realidad, Grace y yo preferimos que todo sea mucho más. Susu, la madrina. Y yo, el padrino. No se hable más. Tomar esa propuesta como una broma. Nicolás, me harías muy feliz si me dejaras ser el padrino de tu hija. No, gordito. Eso es de mal gusto. ¿Cómo los abuelos van a ser padrinos de los nietos? Pero si dejamos que la cule... Ay, perdón. Que Grace decida quién va a ser el padrino, va a escoger... ¡A Joel González! ¡Ah, no, no! ¡A Joel González! ¿Terminaron? Grace, por favor, no lo hagas. Es exactamente lo que pienso hacer. Joel González va a ser el padrino de mi hija. ¿Qué? ¿Qué? Te dije que no se los dijeras. Gracias.